Muy buenas noches Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por llamarme. Me parece súper interesante tu programa y me encanta que esté relacionado al ejercicio y hacia una vida sana. Totalmente de acuerdo. Pues, a ver, cuéntanos cómo inició ese interés por la equitación, por el correr, pero ¿qué fue primero? Obviamente, ¿qué practicaste al inicio, no? ¿Fue más la equitación, el correr? ¿Qué nos puedes compartir? Pues, la equitación la practico desde que soy súper chiquita, que tengo como 10 años o algo así. El hermano de mi mamá tenía un rancho con caballos y desde ahí empezó a nacer mi amor por los animales. Y después de eso, pues, me metí a un hípico a seguir esta disciplina para obviamente poder, pues, tomarla más en forma. Y entonces, pues, a partir de eso continúa hasta ahorita, que tengo 27. Entonces, ya llevo un rato haciéndolo. Y, pues, me empezó a gustar porque siento que es algo que no dices absolutamente nada para hacerlo donde sea. Y esa libertad que te otorga ponerte tus tenis y nada más irte hacia corriendo, me encanta. Y es que es verdad, ¿no? Yo creo que, bueno, hay algo de similitud, aparentemente, ¿no? Lo comentábamos fuera del aire, ¿no? Pero la equitación, sí, es el binomio con una especie, una raza animal, un caballo como tal. Pero también, de cierta manera, creo, y si estás de acuerdo y si no, es válido, pero el ejemplo del correr, que es uno con uno mismo, pues, bueno, con el caballo se hace esa conexión de correr hacia un cierto lugar. Y el correr es algo similar, o sea, es un tiempo para ti, es un tiempo para reflexionar, para crecer. Y creo que al menos a reserva de lo que también tú me puedas comentar, con mayor experiencia en esta disciplina, que es básicamente el descubrir otras habilidades, ¿no? El sentirte libre, sin presión ni nada, pero que al final te concentras por llegar a un objetivo, que creo que ese es todo el punto de cualquier disciplina, ¿no? Ese es mi parecer, al menos en el término de la equitación. Espero no estar equivocado, y si lo estoy, bueno, se vale, creo yo. Claro. Sí, los coros son muy bellísimos, la verdad es que soy un animal súper noble y terapéutico, entonces, cuando estás arriba de él, si estás enojado, estás de mal ato, se despeja, cuando estás con la tierra, literalmente pasa energía por tu cuerpo, si es como cuando te bajas de él, eres una persona distinta, y también cuando corro, también siento lo mismo, pero en una forma que soy yo misma, escuchando cada parte de mi cuerpo y sintiéndome mejor. Entonces, la verdad, a los dos me gustan mucho. No, y la verdad es que ese es el objetivo, ¿no? El sentirnos bien con nosotros mismos, el disfrutar, el hacer productivo de nuestro tiempo, porque eso es verdad, los años no pasan en balde, y pasa todo muy rápido, ¿no? Y como que no alcanzamos, o a veces no llegas a realmente reflexionar en dónde estás parado y hacia dónde quieres llegar, insisto, creo que eso es muy importante. Ahora bien, ¿cuál crees que ha sido ese momento, pues, de mayor logro deportivo, mayor satisfacción, al menos, ya sea en el correr o en la equitación, pero vayámonos más por la equitación, ¿cuál crees que ha sido ese momento que nos pudieras compartir, donde te genera una mayor sensación o satisfacción del logro? Creo que el mayor logro que me otorga es todos los días ir, literalmente, y estar entre la naturaleza, y sentir el viento y el sol, y todo esto que me conecta con la tierra y con el universo, ese es el mayor logro para mí del caballo. O sea, no hay nada más, no son las moñas, no son los concursos, no es nada, es literalmente estar con el animal en un día mundano, lo que me doy cuenta que es el mayor logro de este deporte. Oye, y bueno, casi ya para finalizar esta charla, pues, ¿qué recomendación le darías a esas nuevas generaciones? Pues, ¿cómo decirlo? De gente que se le pueda interesar unirse a un club hípico de la equitación, ¿qué recomendación le darías o qué habilidad o cualidades debe tener esa persona para practicarlo? Como lo dices, no se requiere, yo creo que más que la actitud y las ganas de hacerlo, pero, ¿algo en particular que le recomiendes a esas nuevas generaciones? Pues, que no tengan miedo de caerse, porque jinete que no se ha caído no es jinete, y creo que ese es uno de los miedos más grandes de la gente que dice, ay, es que una vez me tomó un caballo, una vez no sé qué, y quiero que entiendas que entre más saltos saltas, o entre más esfuerzos, o entre más lejones de un caballo, pues más posibilidades van a haber de caerse. Entonces, que eso no te dé miedo, del suelo no pasas. De acuerdo. Pues, Ana, Ana Sofía, pues muchas gracias, voy a agradecerte, insisto, por este espacio, por estos minutos, y ¿dónde te puede localizar la gente? Por favor. En Instagram, en Ana Sofía Rakansky, Ana con doble N, en Facebook fanpage es Ana Sofía Rakansky, y pues ya denle like, síganme, pueden ver todos mis trucos y acrobaces con el caballo. Ya lo saben, amigos, esta intrépida jinete, como dice, jinete que nos ha caído, no es jinete, un servidor mando 23 desagradece que pasen una excelente noche, y síganme en todos los espacios y redes sociales. Muchas gracias.